Simplificaremos esta fracción, 6 veintisieteavos. Siempre empezamos viendo si ambos números se pueden dividir entre 2. El de abajo no se puede dividir de forma exacta entre 2, lo sé porque no termina en cifra par. Basta que uno de ellos no se pueda. Ahora, entre 3. A cada uno sí se le puede dividir entre 3 de forma exacta. 6 entre 3, 2. Abajo 27, entre 3, 9. ¿Todavía se podrá seguir reduciendo? No, ¿verdad? Porque el 2 acá lo único que tiene es división entre 2. Pero el 9 no tiene división entre 2, por eso ya acaba. No se puede reducir más. 2 novenos es la respuesta.